Cuánto duele, que mi corazón tú rechazaste Cuánto duele, que como amigo te perdí Dame tu amor, tus besos y tus dulzuras Dame tu amor, nos dos daremos locuras Y me la llevé a un cielo de lunas Llenas de mi amor, parada Y me la llevé a un cielo de lunas Llenas de mi amor, para darle todito mi querer Vendí todo por ti, y pagué por debajo de la mesa Y pagaríamos aún, y daría mi luz y mis noches Mi casa, mi coche, mi... No les gustas nunca cicatrizarían las heridas Que llevo en mi corazón Olvidar tu existencia, una mala experiencia ¡Qué error! Me llamas Aunque tu orgullo te decía no lo hagas Aprendiste a amar por las malas Pero es muy tarde, corazón Me llamas Y le pinté el corazón Color de amor Le dibujé esa boquita En sabrosita Sus ojos, sus estrellas Para cuando ya me mire La nombre de la nochecita Convírteme en caricatura Hazme tuya Hazme tuya A tu amor Quiero acceder Deja correr tus imaginaciones Sin restricciones En tu mundo eres el rey